Cuentan que allá en Misco, en los tiempos de antaño, vivía un joven llamado Valentín, quien con su esposa vivían en un pequeño cuarto de esta localidad. Valentín trabajaba en una finca y un fin de semana decidió echarse los tragos en una fonda que se hallaba cerca de su trabajo. A medianoche, ya ebrio, Valentín decidió irse para su casa en aquella noche tenebrosa, faltando pocos metros para el cementerio en Aldemisco, se encontró con una joven quien vendía tamales, ella le ofreció y Valentín le compró tres tamales, sacó el dinero y le pagó. Continuó su marcha y al llegar su esposa ya estaba dormida, por lo que decidió ir a la cocina para probar un tamal, sin embargo, al abrir el tamal se dio cuenta que la hoja estaba totalmente podrida y era una pestilencia y era carne humana. A Valentín se le pasó la volencia y fue a tirar todo a un terreno baldío y al regresar vio a la mujer bajo de un árbol lanzando un fuerte grito y viendo su rostro de calavera, el muchacho a como pudo entró a su casa. Cuentan que después el joven terminó perdiendo la locura y tiempo después se quitó la vida.